Comenzamos, reto hipopresivo, es 15 días, soy Rocío Marín, de entrenadora personal. Vamos a hacer hoy dos ejercicios. Comenzamos con apertura de piernas, misma anchura que tus caderas, rodillas flexionadas. Yo voy muy rápido porque son 60 segundos de vídeo. Abrimos brazos, palmas de las manos hacia arriba. Respiración de caja torácica, tres respiraciones. Inspiro, exhalo. Inspiro, expiro, exhalo. Tú tómatelo con calma, inspira una vez más. Exhala y te vas fuera del eje. Apnea y abre costillas. Y aguanto el tiempo que puedas. Segundo ejercicio, manos a la altura del pecho, dos respiraciones. Inspiro, exhalo, expiro, exhalo. Apnea y abre costillas. Lo repetimos seis veces cada uno. Vamos.